Hola, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Aquí comienza Maipú Informa TV, 15 minutos diarios con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a las noticias. Estuvimos en el Centro Cultural Leopoldo Marechal con la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Amalio Otero, que nos comentó las novedades del fin de semana. A continuación, la nota. Los ganadores del desafío, nuevos directores del año pasado, quienes ganaron el primer premio, son quienes hoy están aquí participando y filmando el corto, el Maipú. El desafío, nuevos directores, comienza dentro del festival. Este año, en lugar de ser el viernes y parte del sábado, se va a adelantar, perdón, va a ser jueves y viernes. Pero es el premio que ellos obtenían, además de una retribución económica, poder venir a Maipú a filmar un corto. Esa es la denominación, que es Ootropo, que está Roli Serrano, que son también Maxi, Bearsi y Damián de Onísio. También va a tener mucha parte de animación, o sea que se interactúa con personajes y animación. Pero el guión del corto no lo sé. Se va a filmar, ahora en este momento se está filmando en el Teatro de la Sociedad Italiana. Posteriormente se harán algunas escenas en la calle, sea al aire libre, también en la laguna municipal y posteriormente en el centro cultural. Nos tiene que llenar de alegrías ver este logro y todo lo que ha generado. Estamos en la octava edición de Maipú Cortos. Este proyecto que, como siempre decimos, vino de la mano de Raúl Echelet, también de Daniel Colombo. Y vemos los frutos que ha traído consigo. No solamente cómo nos ha hecho conocer a la ciudad de Maipú, en un lugar preponderante dentro del mundo de los cinéfilos. Y ver que Maipú Cortos, el cine único, como decimos, festival de cortos de humor, ya tiene un lugar dentro de los festivales de cine inca. El domingo 24, creen que terminan, pueden hacer algunas escenas el día 25, lunes 25, pero ya es el día que parten a la ciudad de Buenos Aires. Creo que es muy importante que se conozca. Lo mismo sucedió con Pericles. Fue muy representativo el hecho que Maipú se vaya posicionando y se dé a conocer en diferentes lugares de nuestro país y del extranjero me parece fantástico. Además de contar con recursos humanos, ver que aquí todo es posible, me parece que nos tiene que llenar de orgullo, no a mí por el cargo que estoy ocupando, sino a todos los maipuenses. Sí, este fin de semana comenzamos con la actividad. Lo más próximo que tenemos es el viernes. El viernes 22 de mayo, el Museo Municipal Cackelwincul estará presente en la ciudad de Villa Gesell en un encuentro de museos. Allí es el cuarto que se realiza. Con esta presencia se dará información de toda la actividad inherente a Maipú y también y sobre todo al museo. Posteriormente, el día sábado, 23 de mayo a las 21.30 horas, una nueva edición de Maipú en conciertos. En esta oportunidad con el conjunto vocal e instrumental Santaires, que hará el deleite de todos los que nos acompañen. Como siempre decimos, es en el Teatro de la Sociedad Italiana, 21.30 horas, con la entrada libre y gratuita. El domingo 24 tenemos la actividad, una que se genera en la ciudad de Santo Domingo, en esa localidad. Estamos presentes con la proyección de una película infantil a las 16 horas para todos los niños y la familia que desea acompañar. Y posteriormente, el domingo también se abren las puertas del Museo Municipal Cackelwincul con la muestra Cuando nacía la Patria del Museo Petoruti. Posteriormente, ya el lunes, tenemos todo lo inherente al 25 de mayo, la fecha patria. A las 10.30 horas tendremos el Tedeun en el templo de Nuestra Señora del Rosario. Posteriormente, nos trasladamos a la Plaza General San Martín, perdón, a la Plaza General San Martín, a la Plaza Manuel Belgrano, donde allí se hace el acto protocolar. En esta oportunidad, el número artístico lo harán unas parejas del Taller Municipal de Danza Folclórica. Posteriormente, ya a las 12 del mediodía, la gente del barrio Unión van a ofrecer comidas típicas para todos aquellos que quieran degustar. Y a las 14 horas comenzará la parte artística recreativa, donde luego de izar el pabellón nacional y también Simón Fay, entonará las estrofas del himno nacional argentino. Posteriormente, tenemos todos los números con artistas locales, la danza con el Taller Municipal de Danzas Folclóricas, como cierre la gauchada de General Madariaga. Y creo que también puede haber una sorpresa de músicos locales que están preparando. Esperemos que el tiempo nos acompañe y que las actividades que se han programado sean del agrado de todos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo. Esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la seriedad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia, y bueno, y ojalá que sean felices. Las regiones 18 y 19 de la provincia de Buenos Aires, se reunieron durante el lunes 18 de mayo en Coronel Vidal para desarrollar la primera reunión de regionales en relación a los Juegos Buenos Aires 2015. Como referentes maipuenses concurrieron a la reunión el subsecretario de Deportes y Recreación, Nahuel Laportilla, el coordinador de Juegos BA, Marcelo Alí, y la representante del área de Cultura, Nancy Graminia. Se realizó la primera reunión de regionales en la ciudad de Vidal, perteneciente a Mar Chiquita. Se reunieron las regiones 19 y 18, maipu perteneciente a la 18, donde quedamos en la organización de entre julio y agosto para los regionales, que empezaría el 1 de julio con Atletismo Especial en Tandil, y culmina el 27 de agosto en la ciudad de Yacucho con gimnasia artística masculina y femenina. Después de esto se hizo también el sorteo de los interregionales, interregionales me refiero a las localías, donde maipu tuvo 4 localías y la región 19, 5 localías. Esto significa que el ganador del regional, en las 4 que nos toque a nosotros clasificar, jugaríamos de local, que eso es importante también para la ciudad de Maipú y para no tener el viaje en esa competencia que ya ha llegado para un provincial es bastante dura. Y con respecto a la final provincial, se va a realizar en la última semana de septiembre, y esperemos contar con la mayor cantidad de participantes representando a la ciudad de Maipú, la Sarma y Santo Domingo, y bueno, nosotros estamos trabajando mucho, nuestros docentes están trabajando mucho para que se sea. Y este domingo comenzaría lo que es la primera etapa del regional de abuelos, así que esperemos contar con la presencia de todos nuestros abuelos que siempre nos acompañan y obtener un buen desempeño. Bueno, los deportes, por lo menos los que están inscritos en Maipú es todas las categorías de torneo referente a volei, masculino y femenino, básquet masculino y femenino, handball masculino y femenino, hockey en nuestro caso femenino, gimnasia deportiva masculina y artística femenina, lo que es atletismo convencional, atletismo especial, tenemos un equipo de sexto vol por el profesor Sebastián Sosa, y lo que es fútbol de los clubes deportivos Tamendi, Club Social y Deportivo Unión, que también se han anotado para poder participar. Como referente, bueno, fue un personal de cultura para la parte de ellos, y con referente a abuelos y deportes, fui yo representando con Marcelo Alí, que está encargado de la coordinación de torneos. Bueno, de la Escuela Municipal de Deportes, participarán alrededor de unos 800 a 900 alumnos, y lo que se refiere a, después que están anotados chicos de las armas Santo Domingo y clubes, un total de 400 alumnos, que por ahí algunos se repiten con lo que es la Escuela Municipal. La siguiente instancia es después del regional, está el interregional, del interregional pasas a la final provincial, y el ganador en algunas categorías del final provincial va a los nacionales evitas. De los nacionales evitas, el ganador va a un sudamericano, que sería la combinación del deporte del año. Teniendo en cuenta, bueno, nosotros sabemos que puede llegar a clasificar algún abuelo, porque este año los abuelos no tienen regional, entonces podemos tener algún representante de ahí. Tenemos fe en nuestros equipos, como estuvieron el año pasado, volé, handball, básquet y atletismo, y gimnasia, teníamos nosotros un buen equipo en gimnasia deportiva masculina, que como se repite la misma edad, este año no pueden estar, que es una lástima, pero era una buena proyección que apuntamos en los que es torneo. Igual está, ese equipo tiene una proyección, lo que es el nacional, que también nos van a representar de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Maipú, te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13, y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En Las Armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia, entre todos, ¡podemos lograrlo! El próximo sábado, los niños del nivel Escuelita de Gimnasia Artística de la Escuela Municipal de Deportes viajarán a competir en la ciudad de Ayacucho por un torneo amistoso. El profesor Jorge Dubois es quien viajará con ellos y nos dice lo siguiente. Bueno, esto que estamos viendo ahora es nivel Escuelita, que se da por la mañana. El encargado del profe que está en la gimnasia masculina es Mariano. Y bueno, yo le doy una mano con los más chiquitos a la mañana y Joaquín Sosa también lo está ayudando con los varones que compiten, digamos, en federación con los alumnos que entrenan a la tarde. Estos chicos este sábado tienen un torneo en Ayacucho a nivel Escuelita, que son los nenes que recién se inician en la gimnasia, y bueno, después de un año de participar en torneos amistosos y demás, saltan a la categoría Federados, que es la que están compitiendo, los nenes que van a la tarde, y algunos que están a la mañana ya están compitiendo a nivel D, que tienen dos o tres provinciales en el año, y si clasifican, entre los primeros doce, clasifican al Nacional, que este año se realiza en San Jorge, en Santa Fe. En la mañana los horarios son de lunes a miércoles, de 10 a 11 de la mañana. Hay un promedio entre seis y ocho alumnos en el turno mañana. Y en el turno tarde ya es más elevado porque hay chicos que van desde los nueve años hasta los 17 años. Entonces ya, al ser más variadas las edades, hay más cantidad de alumnos. A la mañana realizamos todo lo que es iniciación, que conozcan el deporte, elementos aislados, ya se le empiezan a dar series, o sea, hilar ejercicios para presentar una serie, pero los básicos. Ya una vez que pasan a entrenar a la tarde empiezan a trabajar elementos o ejercicios más complejos. Está Yacucho, Tandil, gimnastas de Mar del Plata, es de la región que nos ubicamos nosotros. No vienen desde más lejos, es Ayacucho, Tandil, Mar del Plata, Balcarce. También se realiza la modalidad femenina, que también creo que compiten las chicas de Sebastián. Sí, seguramente. En esta edad lo que se intenta es que el chico conozca el deporte y que lo que hace acá también le sirve de base para otros deportes, porque son ejercicios trasladables a otras disciplinas. Al ser ejercicio básico de la gimnasia, sirven generalmente para otras disciplinas. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.